Después de que Jennifer López alentara las expectativas de toda su fanaticada con la presentación del tráiler de su próxima producción, In The Morning, no ha hecho más que sorprender a todos desde las redes sociales. J. López publicó el video promocional en su cuenta de YouTube el 24 de diciembre del pasado 2020, y cuenta con casi 700.000 reproducciones. Sin embargo, parece que la reina del Bronx no podría estar más orgullosa de su nuevo sencillo, pues este 13 de enero publicó una impresionante grabación que dejaría ver más de la obra que se trae entre manos. Desde su cuenta personal de Instagram, la compositora estadounidense reveló la fecha final de lanzamiento para el inédito tema. Asimismo, hizo mención de la aplicación Thriller que corre a cargo de la empresa Pro. El audiovisual de la empresaria de Nueva York cuenta con tan solo un día de haber sido subido en la red social de la camarita. No obstante, va sumando una cantidad cercana a las 4 millones de reproducciones. Por otro lado, Jennifer López explicó un poco sobre qué trata este nuevo sencillo a estrenarse el próximo 15 de enero. Ella relató sobre un contenido con un profundo... ¡Suscríbete al canal!